Esto sucedió el fin de semana en el partido de vuelta de la final de tercera división del INAFA entre Acosta y Fusión Golfiteña. El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado fue claro que los jugadores involucrados en esta pelea y la agresión a los árbitros se exponen a fuertes castigos. De 12 a 24 meses están exponiendo a ser inhabilitados. Generalmente cuando se le pega al árbitro o hay una agresión de agresión contra los árbitros, nosotros prácticamente metemos 24 meses de suspensión. O sea, ya esta gente prácticamente lo que tienen son 24 meses de suspensión, todos los que reporte el trigo arbitral y si hay delegado, de igual manera tomamos en cuenta lo que el delegado indique en este caso. El jerarca lamentó que este tipo de situaciones se estén volviendo comunes en terrenos de juego en diferentes partes del país. Yo creo que esto es inafectable, que equipos a estas alturas de la vida pues estén agarrando, estén agarrando a los árbitros a golpearlos. Aquí puede haber consecuencias legales, judiciales, entonces yo creo que nosotros vamos a actuar con toda la energía que corresponde. De hecho aquí hay sanciones hasta 24 meses, prácticamente son dos años de suspensión a los diferentes actores que participen en una o en cualquier jerarca que se dé a nivel nacional. De igual manera vamos a revisar el comité ejecutivo, porque ya tomó cartas el comité ejecutivo también, para que el día de hoy estén dando todas las sanciones correspondientes. Este martes se conocerán las sanciones tras este partido.